Amigas y amigos, José Salomón Rondón, el venezolano, es sin duda alguna uno de los mejores fichajes del fútbol mexicano. O por lo menos así lo comentan, pues el exjugador de River Plate lideró al Pachuca en los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Con un triplete, el venezolano guió al conjunto Azteca en la victoria 6-0. Una tremenda paliza ante el Philadelphia Union. El sudamericano ha demostrado que su éxito no solo se debe a su potente físico. Así es, amigas y amigos, el goleador histórico de la selección de Venezuela llegó a la Liga MX con un gran cartel sobre su espalda. A sus 34 años, la potencia física y el juego aéreo siguen siendo una de las mejores marcas registradas de Rondón. Y como si fuera poco, el gladiador, como se le menciona a Salomón Rondón, lleva 13 partidos jugados con la camiseta de los tuzos del Pachuca en la clausura de 2024 y la CONCACAF. Ha sido de los escenarios en el que el atacante venezolano ha participado. Y en esos encuentros, Salomón Rondón ha marcado 10 goles y ha concedido 3 asistencias. El goleador de la Vinotinto es una incorporación que vuelve a ilusionar a los tuzos del Pachuca, de la mano de Guillermo Almada y los aportes de Salomón Rondón. El equipo de Pachuca está a solo 3 puntos de alcanzar al equipo de Monterrey, que ocupa la primera posición en la tabla de posiciones de la Liga MX Clausura 2024. ¿Qué opinas de este jugador Salomón Rondón? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Agogate Deportes y dale like a este video.